¿Ok? Les quiero hacer un resumen de las cosas más importantes que han pasado durante el día de ayer, en la noche, y que va a ser también noticia en el día de hoy. Por ejemplo, a contar de este momento, dejó de ser obligatorio el uso de mascarilla y pase de movilidad. ¡Bravo! Pero igual tengamos precaución. Ariel, aplaude, por favor. ¿Alguien quiere aplaudir porque se terminó el uso de la mascarilla? Ah, ¿nadie quiere aplaudir? ¿Nadie quiere aplaudir? No están ni ahí, acá. ¿Quién aplaudió por allá? Solo Ariel aplaude. Uno de seis. El otro quería mascarilla. Bueno, así es la vida. Bueno, el Minsal instruyó que este elemento quede restringido en su uso obligatorio. Ojo, el otro es voluntario. Yo también lo voy a ocupar en algunos lugares, sí, por ejemplo. Pero el uso de obligatorios en centros de salud públicos y privados. La polémica llegó por parte del Colegio Farmacéutico. ¿Quiénes le piden al Ministerio de Salud que la mascarilla sea obligatoria, por ejemplo, en farmacias, debido a que este también es un centro de atención? Por supuesto, el Ministerio del Trabajo aclaró que esta no podrá ser exigida por parte de los empleadores. Lo vamos a hablar con la ministra acá. Pero deberán contar con estas en caso de que quieran ser usadas de forma voluntaria también para los trabajadores. Gracias. Gracias.